La situación es un estado de emergencia global, primero que nada tenemos que entender eso. Y lo que estamos reclamando no es un reclamo a un gobierno en particular, sino que es un despertar de darnos cuenta que estamos atrapados en un modelo, un sistema de producción y consumo en el que nos está llevando inevitablemente a un colapso climático. Entonces lo que estamos pidiendo es que actuemos de otra manera, que hagamos una transición del modelo que tenemos, parte de producción y consumo, hacia un modelo que sea incompatible con la tierra y con todos los seres que viven en ella. Estamos atravesando un contexto de pandemia que es mundial y que acá en Argentina golpea fuerte. ¿Cómo se decide salir a movilizarse teniendo en cuenta esas situaciones, que por ahí se recomienda quedarse en casa, mantenerse alejados y esa clase de cosas? Bueno, eso fue una decisión totalmente personal de cada UNE, y está muy bien que las personas que se hayan quedado en su casa y también se activen de manera virtual. Pero también entendemos que es necesaria la presión en la calle, porque cada vez que hacemos las presiones únicamente desde lo virtual, no se nos escucha. Entonces es algo que directamente ya el sistema nos obliga a tener que poner el cuerpo en la calle. Yo sinceramente preferiría estar en mi casa y no estar ni exponiéndote ni a vos ni a mí. Pero la verdad que el estado de emergencia en el que se encuentra Globo es necesario en mi cuerpo hoy en día acá y poder estar en esta lucha. Gracias.